Muy buenas noches en Colombia, un saludo para todos, soy Fray Nelson Medina y aquí estamos según lo prometido en nuestro segundo en vivo. Espero que podamos compartir este tiempo, un tiempo, yo lo llamo en familia, un tiempo de coloquio, un tiempo para renovar nuestra fe, para encontrarnos como seguidores, seguidores todos de nuestro Señor Jesucristo. Muchas gracias a quienes están conectando en este momento, Dios los bendiga, hay un saludo del Seminario Intermisional de Colombia, qué alegría recibir ese saludo. Igualmente el Padre Romero desde Venezuela nos está saludando, me encanta, debo decir que me encanta cuando en ese saludo nos cuentan desde dónde se están conectando porque yo diría que esa es la maravilla de estas redes sociales, personas con las que difícilmente podríamos encontrarnos de otra manera, pues lo hacemos a través de estas redes. Así que es maravilloso, desde Venezuela, desde Australia, Amanda Yaneth, qué alegría recibir tu saludo, desde Tampa en la Florida, Iván Cáceres, Cáceres desde el Paraguay, desde Texas también, Ecuador, muy bien, Estados Unidos, California, hay una bandera, una hermosa bandera de México que estoy viendo en este momento desde Panamá. Bueno, pues es un gusto, es un gusto encontrarnos. La vez pasada el primer en vivo que hicimos, yo estaba en medio de un retiro con unas queridas religiosas dominicas, religiosas dominicas nazarenas. En esta oportunidad, pues me encuentro aquí, en mi convento de Santo Domingo, en Bogotá, y desde aquí estamos haciendo esta transmisión. Mira, hay un saludo desde Puebla, en México, Atlanta, Georgia, Campeche, México, desde Brasil. La hermana Martina tiene las dos banderas, la de México y la de Colombia. Esto es maravilloso, esto es muy bello. Muchas gracias, Kenisha, la hermana Kenisha también está saludando. Está muy bien. Nuevamente Venezuela, Indiana, Estados Unidos, hay una bandera, la de E. Núñez, que me parece que es la de Costa Rica. La de Costa Rica. Es muy bello poder encontrarnos en este momento y es muy bello poder compartir un tema en la fe. Nuestro tema para este segundo en vivo es aprender a contar tu testimonio. Aprender a contar tu testimonio. Vamos a seguir saludando un momento a los amigos que están llegando de muy diversas partes, desde Nicaragua, la querida Nicaragua, Monterrey, México. Ahí está la bandera de Argentina. Está también desde el Paraguay nuevamente, desde Virginia, México. Bueno, gloria a Dios, de eso es de lo que se trata, precisamente de fortalecer nuestra fe. Yo creo que a veces nosotros, como creyentes, podemos sentirnos un poquito aislados, ¿no les parece? ¿Cierto? Uno se siente como un poco aislado. Porque a veces las personas que nos rodean, las personas que tenemos cerca en el trabajo, las personas que tenemos cerca incluso nuestros propios vecinos o nuestra propia familia, son personas que tienen a veces actitudes muy duras con respecto a la fe. Y entonces uno se puede sentir un poco aislado, se puede sentir un poco como el niño diferente. ¿Qué pasa conmigo? ¿Soy yo el único que piensa así? Es decir, pueden ser momentos un poco difíciles, un poco complejos. Entonces, este ejercicio de encontrarnos, pues nos hace muchísimo bien. Mire, Tamaulipas, México, Mexicali, California. Esto es muy bello. Desde el Chaco, en la Argentina, nuevamente la bandera de Panamá hace su presencia, hace su presencia entre nosotros. Entonces, pues es motivo, motivo para darle las gracias a Dios, motivo para bendecir. Y yo creo que nos vamos disponiendo, vamos a disponernos para iniciar nuestra reflexión y yo creo que ahí se puede avanzar. Ahí podemos avanzar en nuestro tema. Recuerda que nuestro tema, para quienes se están uniendo a la transmisión en este momento, nuestro tema de hoy es aprende a compartir tu propio testimonio. Aprende a compartir tu propio testimonio. Vamos a hacer un poquito de oración. Vamos a tomar precisamente, aquí tengo de los salmos que la iglesia nos propone para las vísperas del día de hoy. Y entonces vamos a tomar uno de estos salmos a modo de sintonía, ¿cierto? Sintonizar el corazón con Dios nuestro Señor y sintonizarlo también entre nosotros. Esto es necesario. Entonces, tomamos el cántico de vísperas del día de hoy. Es del Apocalipsis, manera de oración. Les invito a que me acompañen en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Gracias te damos, Señor Dios omnipotente, el que eres y el que eras, porque has asumido el gran poder y comenzaste a reinar. Se encolerizaron las naciones. Llegó tu cólera y el tiempo de que sean juzgados los muertos y de dar el galardón a tus siervos los profetas, y a los santos y a los que temen tu nombre, y a los pequeños y a los grandes, y de arruinar a los que arruinaron la tierra. Ahora se estableció la salud y el poderío y el reinado de nuestro Dios y la potestad de su Cristo, porque fue precipitado el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba ante nuestro Dios día y noche. Ellos le vencieron en virtud de la sangre del Cordero, y por la palabra del testimonio que dieron, y no amaron tanto su vida que temieran la muerte. Por esto, estad alegres cielos y los que moráis en sus tiendas. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Padre Dios, en este momento quiero alabarte y darte gracias, porque nos has conservado la vida, la fe y la salud en este día. Suplico la abundante bendición de tu Espíritu para las palabras que yo pueda compartir. Bendice, te pido, mi corazón y mis palabras, y bendice los oídos y el corazón de todos aquellos a quienes pueda llegar este mensaje. Trae el don de tu Espíritu sobre cada persona que se está conectando en este momento y todos los que puedan ver y escuchar este mensaje en el futuro. Te doy gracias, Señor, porque nos llamas a una misma fe, porque nos llamas a un mismo amor y a un mismo servicio. María Santísima, te pido el don de tu intercesión sobre nosotros. Tú que atrajiste la gracia del Espíritu en Pentecostés con tu fervorosa plegaria. Suplica también para nosotros que tanto más lo necesitamos, ese regalo del Espíritu Santo. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, con la alegría de ver un poco más de 300 hermanos y amigos conectados, pues yo quiero destacar una frase que tuvimos en nuestra oración. Mira lo que dice sobre aquellos que participan de la victoria de Dios. Dice, ellos vencieron al diablo, vencieron al demonio en virtud de la sangre del Cordero y por la palabra del testimonio que dieron y no amaron tanto su vida que temieran en la muerte. Son tres frases, tres características que unifican a los testigos, a los vencedores. Por eso nos interesan esas tres características, porque son el sello de los vencedores y yo creo que nosotros, en el nombre de Cristo, queremos ser vencedores. De hecho, el apóstol San Pablo utiliza una expresión muy fuerte y dice que nosotros en Cristo somos más que vencedores. Entonces, ¿cuáles son las tres características? Mira, aquí las tengo. Ellos le vencieron, se refiere al enemigo, se refiere al Satanás. Ellos le vencieron en virtud de la sangre del Cordero. Punto número uno. Por la palabra del testimonio que dieron. Punto número dos. No amaron tanto su vida que temieran la muerte. Punto número tres. Es decir, confianza en la sangre de Cristo, expresión de su sacrificio, de su amor, de su entrega. Punto número uno. Confianza total en la sangre de Cristo. Segundo, dice aquí, por la palabra del testimonio que dieron. Hay que dar testimonio. Por eso el tema de hoy. Dice, aprende a dar tu propio testimonio. Primero, valor de la sangre de Cristo. Segundo, dar testimonio. Y tercero, una actitud valiente. Una actitud valiente y coherente. No amaron tanto su vida que temieran la muerte. Me contaban que Santa Teresa de Jesús les decía a sus monjas, sabemos la gran obra que realizó esta mujer en el siglo XVI y les decía a ella, a sus monjas, mientras no os traguéis la muerte, mientras no os traguéis la muerte, no daréis paso en la vida espiritual. Entonces, es una actitud valiente. Mira eso, mira eso tan hermoso. Es, por una parte, por una parte, la confianza en la sangre de Cristo. Ahora vamos a decir algo más sobre eso. Segundo, hay que dar testimonio. Tercero, no hay que tener miedo, hay que ser valientes. Valientes y coherentes. ¿Por qué es importante la sangre de Cristo? ¿Qué es lo primero que se menciona? ¿Por qué hemos sido amados hasta la sangre? Porque Dios nos ha dado todo en su Hijo, todo. Todo nos lo ha dado. Y ese es el motivo de nuestra confianza, de nuestra esperanza. Él nos lo ha dado todo en Jesucristo. Todo. Y Cristo se ha dado completamente hasta la última gota de su sangre. ¿Por qué es tan importante la sangre de Cristo? ¿Por qué hay tanto amor y devoción hacia la sangre de Cristo? Respuesta. Porque la sangre de Cristo es la señal innegable. La señal irreprimible de un amor total. Un amor total. El que entrega la sangre entrega la vida. Entonces, la base. Óyeme esto tan bello. La base de nuestro testimonio empieza. No es lo que a nosotros se nos ocurre decir. O en tratar de impresionar a la gente. O en tratar de conseguir simplemente seguidores. No. No, 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 no. Nuestro testimonio empieza. En la certeza de ser amados. Nos sabemos. Nos reconocemos. Nos sentimos amados. Ahí es donde empieza el testimonio. Vamos a decir que el testimonio es algo así como el brillo de tus ojos. Como la sinceridad de tu sonrisa. Pregúntale a una persona enamorada. Pregúntale. ¿Qué hace ella para que le brillen así los ojos? ¿Qué hace ella para que le brillen así? Y no, no es ningún maquillaje. No es nada que se eche en la mirada. Es que es una persona que se sabe amada. Y por la alegría de saberse amado. Por esa alegría. A esta persona le brillan los ojos. Por cierto, si tú quieres que a otros les brillen los ojos también. Acuérdate que esta transmisión todavía sigue. Estamos apenas empezando. O sea que todavía la puedes compartir. Para que otros hermanos se conecten. Y vivamos esta experiencia juntos. Entonces el verdadero testimonio es como el brillo de los ojos de una persona enamorada. Pero ese brillo no es fake. Perdón. Ese brillo no es falso. Ese brillo no es puro maquillaje. Ese brillo. Es lo que sale fuera. De lo que se lleva adentro. Qué bonito eso, ¿eh? El testimonio. Es lo que sale fuera. De lo que se lleva adentro. Entonces primero. Hay que llenar. Llenar dentro. Aquí nos están preguntando si la charla queda grabada. Claro que sí. Claro que sí queda grabada. Pero no se pierdan esta experiencia de vivirlo así juntos. Porque también damos espacio para que haya comentarios. Y por eso estamos saludando también a las personas. Por ejemplo, mire. Aquí hay un saludo de Sui Fer. Desde Panamá nos está saludando. Este es un momento bello. Un momento bello. Estamos en distintos lugares. Y estamos juntos. Entonces, el testimonio. ¿Dónde empieza? El testimonio empieza en llenarte de ese amor. Llenarte de ese fuego. Llenarte de esa alegría. Salud especial a Gina desde Houston. Houston, Texas. Hermoso. Mira. Mira. Nos está escribiendo desde Monreal. Monreal, Canadá. Desde Perú. Cancún, Guatemala. El testimonio empieza. El testimonio empieza. Por llenarse uno de ese amor. Por llenarse uno de ese amor. Por saberse amado. ¿Y dónde? ¿Dónde he encontrado yo ese amor? ¿Dónde lo encuentro? Lo encuentro en lo que Cristo ha hecho por mí. Entonces, necesito tomar. ¿Dónde está mi cruz? Necesito tomar. Esta maravilla. De testimonio. Esta. Esta maravilla. Necesito tomarla. Y necesito hacerla mía. En mi mente. Hacerla mía. En mi corazón. Para que sea mía. En mis palabras. Que este amor. El amor de la sangre. Sea mío. En mi mente. Y que sea mío. En mi corazón. Para que también. Sea mío. En mi palabra. Así funciona el testimonio. Lo demás. Lo demás sería como ser actores. Simples actores. Y no. Aquí no estamos dando un curso de actuación. No, no, no. Ni yo sirvo para eso tampoco. Hay varias cosas para las que yo no sé. No sirvo. Y una para la que no sirvo es para ser actor. Claro que no. Entonces hay tres características de los vencedores. Hemos dicho. Se afianzan en la sangre de Cristo. Aprenden a dar testimonio. Y son valientes. Como el punto segundo es el central en este compartir. Entonces yo quiero mencionar el tercero. Lo de la valentía. Sobre todo porque estamos viviendo un punto. Estamos viviendo un momento. Un momento en el que mucho católico es acomplejado. ¿No es verdad? ¿Sí o no? Escriba ahí en los comentarios. ¿En qué se nota que los católicos somos acomplejados? ¿En qué se nota? Yo voy a dar aquí unos ejemplos. Pero quiero también leerlos de ustedes. Nos están saludando desde Houston. Otra persona de Houston. Luz Ivón. Luz Ivón. Claro. Hemos estado en contacto con Luz Ivón. Bendiciones para ti. Para tu familia. Y para ese hermoso apostolado matrimonial. Que ustedes realizan. Entonces. ¿En qué se nota que somos acomplejados los católicos? Yo voy a dar aquí. Tres ejemplos así. Rapiditos. Pero quiero leer también los de ustedes. Primero. Mira. Estamos por ejemplo en un lugar público. Digamos. Un restaurante. Sirven los alimentos. En tu casa. No tienes. Problema. En darle gracias a Dios. Pero como estás en un restaurante. Entonces te acomplejas. Te acomplejas. O si acaso dices una oración así. Pequeñita. Como para que apenas la oiga el bolsillo. No. Uno no tiene que. Digamos. Ser exhibicionista. Ni hacer espectáculo. Pero si estás con unos amigos. Estás con tu familia en un restaurante. Se dice una oración en un tono normal. Y nos trazamos. La señal de la cruz. Miren lo que nos acaban de escribir. Algunos jóvenes les da vergüenza. Decir que son servidores en sus parroquias. Ahí está. Somos acomplejados. Te doy otro ejemplo. Estoy con un grupo de amigos. Y alguien sale con uno de esos chistes ridículos. Burlándose de la confesión. O del papa. O de los sacerdotes. Y muchas veces ¿qué hacemos? Guardamos silencio. O por no quedar mal con las otras personas. Entonces nos reímos. Entonces nos reímos. Se están burlando de lo más precioso de nosotros. Se están burlando de la iglesia. Se están burlando de los sacerdotes o de las religiosas. Oiga yo que conozco tantas religiosas que son verdaderas heroínas. Entregadas. Vidas entregadas en amor a Dios. Ahí se nota que son. Que somos acomplejados. Aquí nos escribe otro hermano y dice. Fíjese. ¿Qué es lo que nosotros hacemos? Pasamos frente a una iglesia. Nos da vergüenza trazarnos la señal de la cruz. Nos da vergüenza santiguarnos. Entonces cuando yo obro de una manera acomplejada. Yo soy la mordaza para mi boca. ¿Sí me explico? Yo soy la propia mordaza. No me la está poniendo otra persona. Me la estoy poniendo yo. Y hablar con una mordaza es difícil. Entonces el testimonio no sale. Además la persona acomplejada de su fe. Recuerda que esa persona acomplejada de su fe. Es la misma persona. Que está mandándole este mensaje a su cerebro. Uy yo no debo hablar. Yo no debo hablar. No debo hablar de mi fe. Cuidado con mi fe. Yo de eso no debo hablar. Entonces cuando luego tratamos de dar el testimonio. Nuestro propio cerebro se revela contra nosotros. Porque nos hemos dado la orden de no hablar. Mira eso. Aquí nos está comentando Juan Matamoros. El buen ejemplo que recibió una persona en una mesa de al lado en un restaurante. No tuvo ningún problema. Se trazaba la señal de la cruz sin ningún problema. Entonces. Estamos dando los pasos para un buen testimonio. Mira lo primero es que tenemos que sentirnos y sabernos amados. Si no, esto no funciona. Segundo, requerimos, es indispensable, una actitud valiente. Hay que salir del complejo. Como decía una vez un padrecito que le estaba predicando a unos jóvenes. Y decía. Si alguien tiene que sentir vergüenza que la sientan ellos. No tú. ¿Tengo que avergonzarme de un Dios que me ha amado tanto? ¿Tengo que avergonzarme de una iglesia que ha hecho tanto por la humanidad? Yo sé, yo sé que los medios de comunicación se solazan. Escribiendo y describiendo todas las barbaridades, ¿no? Entonces un escándalo de un sacerdote. Eso sale por todos los medios de comunicación. Y tanto bien, tanto bien que ha hecho la iglesia. Nadie ha hecho tanto por los enfermos de SIDA. Nadie ha hecho tanto por el hambre en el mundo. Nadie ha hecho tanto por las personas con lepra. Nadie ha hecho tanto en misiones humanitarias. Pero sobre todo, nadie ha hecho tanto por llevar auténtica esperanza al mundo entero. Entonces, ¿yo por qué me tengo que avergonzar? San Pablo decía, yo no me avergüenzo de la cruz de Cristo. Entonces, las recomendaciones que llevamos son, primero, afiánzate en el amor de un Dios que te ha amado de manera impresionante. Impresionante. Segundo, fuera esa vergüenza, fuera. Eso no es contigo. Eso no es contigo. Esa vergüenza no es contigo. Punto. Se acabó. No tiene que ver contigo. Yo todavía recuerdo ese mensaje impresionante del Papa, Juan Pablo II, cuando llegó a la sede de Pedro, cuando empezó su pontificado, su primer mensaje. ¿Recuerdan su primer mensaje? ¿Qué fue lo primero que dijo el Papa? No tengan miedos. No tengan miedo. Bueno, ahora sí pasemos a nuestro plato principal. Vamos a comentar sobre cómo puede uno organizar su propio testimonio. Pero primero les comento con alegría que ya estamos bastante más de 400 personas conectadas. Y desde aquí, desde Bogotá, Colombia, se les quiere, se les quiere. Bienvenidos, bendecidos, amados de Dios, son momentos de fortaleza, son momentos de crecimiento. Igualmente, no olviden suscribirse a estos servicios católicos de evangelización. Gracias a Dios hay muy buenas páginas católicas, hay muy buenas redes católicas, hay gente muy buena, muy buena, que está haciendo mucho bien. Hay portales católicos excelentes. Yo también quiero aportar. Y en todas las redes ustedes me van a encontrar siempre con el nombre Fray Nelson. Bueno, mi nombre es Nelson, ¿no? Nelson Medina, soy yo. Por si acaso, mi segundo nombre es Alfonso. Nelson Alfonso Medina Ferrer, ese soy yo. Pero, pues soy religioso, soy fraile. Entonces, Fray Nelson Medina, Fray Nelson Medina. Y así como en este perfil de Instagram, así aparezco también en todas partes. Si tú buscas en YouTube Fray Nelson, ahí me encuentras. Si tú buscas en Telegram, Fray Nelson, ahí me encuentras. Por cierto, está creciendo, está creciendo de una manera muy bella nuestra lista de difusión en Telegram. Si no te has suscrito, aprovecha para hacerlo. Es muy fácil. Mira, si tú pones en cualquier navegador o en el mismo Telegram, t.me slash Fray Nelson, ahí te llega mi lista de difusión. Siempre me vas a encontrar con ese nombre. Entonces, me vas a encontrar en Twitter. Otros dicen Twitter. Me encuentras en Instagram. Me encuentras en Facebook. Si tú pones facebook.com barra Fray Nelson, ahí me encuentras. En YouTube, siempre me vas a encontrar con ese nombre. Y te invito a que te suscribas. ¿Por qué? Porque es importante recibir alimento. O sea, si todos los días nos están atacando, pues todos los días tenemos que alimentarnos y aprender a defendernos, ¿sí o no? A ver, ¿quién está llegando en este momento? Están llegando desde Cali, Colombia. Desde Cali, Colombia nos están saludando. Nos están saludando. Dice aquí. Dice aquí duerme poco. Dice. A ver, ¿desde dónde más nos están saludando? Flavia Alfonso. Alfonso como apellido. Yo lo tengo como nombre. Muy bien, muy bien. A ver, ¿desde dónde? Alcanzamos a decir un par de saludos más. Y entramos a nuestro plato fuerte. Y vi una bandera que me pareció que era la de Panamá. No sé si era República Dominicana. ¡Santa Cruz, Bolivia! ¡Los quiero! ¡Santa Cruz! ¡Los quiero! ¡Los quiero! Desde Paraguay. Desde Montclair. Montclair, New Jersey. Les cuento que hoy hice oración por New Jersey. Las noticias que hemos recibido del coletazo de este huracán Ida, o Aida pronuncian en inglés, impresionante. Se han presentado en la zona de Nueva York, de New Jersey. Se han presentado inundaciones como no se veían hace mucho tiempo. Lamentablemente hay personas fallecidas. Un número de personas fallecidas. Saludos desde Guatemala. Desde Estados Unidos a Clara Blanca Palacios. Pero yo soy mexicana. Desde el Canadá. Desde Caracas, Venezuela. Nuestro hermano país. Nuestra querida Venezuela. Desde Utah. Salt Lake, Adriana. Salt Lake, Adriana. Aquí viene ese saludo. Desde Argentina, Buenos Aires. Y ahí siguen los saludos. Bendito sea Dios. ¿Cómo puede uno preparar? ¿Cómo puede uno preparar su propio testimonio? Mira, me he dado cuenta que ya hay mucha gente que ha hablado de esto. Hay personas que han hablado de esto. Hay personas que nos han enseñado sobre esto de los testimonios. Pues ya vimos lo importante que es el testimonio, ¿no? El testimonio evidentemente mueve. Mueve. Porque a través de tu testimonio tú lo que estás diciendo es. Estás diciendo. Mi vida ha sido tocada por Dios. Mi vida ha sido transformada por Dios. Y si mi vida ha sido transformada, la tuya también puede ser transformada. Por eso es muy importante que tengamos en cuenta que dar testimonio es siempre un acto de amor. Es amor agradecido hacia Dios, que ha hecho tanto por mí. Amor agradecido. Mira, para dar el testimonio, lo primero que requieres, lo primero y fundamental es amor. Amor. Que no te mueva otra cosa. Que no te mueva simplemente buscar popularidad, que no te mueva, que no te vaya a mover simplemente a acumular, a montonar seguidores. Ni muchísimo menos temas monetarios. No, ¿cómo así? ¿Cómo así? ¿Cómo así? De ninguna manera. Dar testimonio es un acto de amor. Entonces lo primero es revisa tu corazón. Revisa tu corazón, revisa tu interior y revisa que tienes amor. Puede decirse que la oración fundamental para preparar el testimonio es esta. Señor, porque me has amado, quiero amarte. Y porque me has amado, quiero darte a conocer. Señor, me has amado tanto y te amo tanto, Señor, que quiero que todos te conozcan, que quiero que todos te adoren, que quiero que todos te obedezcan. Eso es lo fundamental. Eso es lo más importante. Es el amor el que te mueve. Amor agradecido a Dios. Has hecho tanto por mí, Señor, que entonces yo quiero levantar mi voz, como dice el Salmo, levantar mi voz en la gran asamblea. Fíjate que es tan grande este amor, que como dice la misma Escritura, el amor vence al temor. ¿Recuerdas Juan capítulo 4? Aquella mujer samaritana que había llevado una vida, pues, más bien desordenada, ¿no? Había tenido varios hombres en su vida. Y le dice Jesús, y el que tienes ahora, tampoco es tu esposo. Esta mujer se fue a dar testimonio. Por supuesto, el testimonio la hacía quedar mal a ella. Pero era tanta la alegría, era tanto lo que ella había encontrado en Cristo, pero tanto, que entonces ella le decía a la gente estas palabras. Vengan a ver un hombre que me ha dicho todo lo que yo he hecho. O sea, se estaba denunciando. ¿Y por qué ella se estaba denunciando? ¿Por qué? Porque estaba tan agradecida. Porque algo realmente nuevo, bello y bueno había llegado a su vida. Entonces, para preparar el testimonio hay que tener amor y hay que tener oración. Amor y oración. Si no, esto no funciona. Necesitamos amor y oración. Segundo. Lo primero es esa combinación, ¿no? De amor y oración. Lo segundo, mira, hay que tener en cuenta que Dios no se repite. Porque, como antes dijimos, uno a veces se autodescalifica. Se autodescalifica. Y entonces, a veces uno dice, ¿pero yo qué voy a contar? ¿Yo qué voy a decir? ¿Yo qué tengo para decir? Mi historia, pues mi historia, pues mi historia es como la de tantos otros. Yo no tengo nada especial que decir. No hables así, no hables así. Ya que antes citábamos a San Juan Pablo II, él nos enseñó y nos repitió muchas veces. Cada uno es único e irrepetible. Hay unos testimonios que hablan de cambios impresionantes. Yo conocí, por ejemplo, el caso. Yo ya lo conocí como sacerdote. Imagínate que era una persona habitante de la calle, consumidor de droga. Y allá, en la calle y en medio de la droga, recibió predicación. Un sacerdote se atrevió a hablarle. Y empezó un camino, un camino de conversión, un camino de transformación. Y luego un camino de vocación. Y hoy en día, felizmente, es un sacerdote. Y un sacerdote que predica y que evangeliza mucho. Es un testimonio impresionante. Entonces, a veces uno puede, de nuevo, con una actitud, yo diría, yo diría como acomplejada. Uno como que toma esta actitud y dice, pues, ¿yo qué voy a decir? Espectacular lo de San Pablo. Espectacular lo de San Agustín. Espectacular lo de San Francisco de Asís. Recordemos Francisco de Asís, un muchacho tan mundano, tan tremendamente mundano. Recordemos el caso de San Agustín, alejado de la iglesia católica, metido en una secta, la secta de los maniqueos. Capaz de despreciar a la Biblia en su juventud. Recordemos el caso de San Pablo. Él mismo dice, primera de Timoteo, capítulo primero, yo fui blasfemo y furioso perseguidor. Blasfemo y furioso perseguidor. Entonces, claro, ante esas grandes conversiones, San Pablo, San Agustín, María Magdalena, la Samaritana, San Francisco de Asís, uno dice, ¿yo qué voy a contar? No te autocensures, hermano. No te autocensures. No te descalifiques. Es posible que tu testimonio te parezca demasiado normal. Pero sabes una cosa. Un amigo recibió una invitación a ir a estos retiros, que son muy conocidos, los retiros, los retiros de Emmaus. Y en los retiros de Emmaus, pues claro, hay una cuota fuerte de testimonio. Testimonios impresionantes muchas veces. Bueno, cuando yo salí, o cuando esta persona salió, pues, de su retiro, nos encontramos, y le pregunté, pues, obviamente, bueno, ¿qué? ¿Cómo te fue en tu retiro? Me dice, bien, 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 no, impresionante, impresionante, bien. Pero como que no, no lo sentía tan convencido. Entonces, como decimos, en mi pueblo le tiré un poquito la lengua que me contara, porque yo no lo veía tan convencido. Y fíjate esto que me dijo. Es que todos esos testimonios que oí son tan impresionantes, y a mí como que no me ha pasado nada de eso. Y entonces me atreví a preguntarle, ¿y entonces cuál sería un testimonio que a ti te impactaría? y me dijo el testimonio de una persona normal, como yo. ¿Qué llamaba él normal? Pues que él nunca fue un furioso ateo, que él nunca fue un terrible drogadicto, que él nunca abandonó a la esposa y a los hijos, que él nunca estuvo metido en una cárcel. Hay testimonios impresionantes de las personas que han pasado por esas cosas. Pero yo creo que tú me entiendes lo que te estoy diciendo. Los testimonios, entre comillas, normales, los testimonios de las vidas normales también son muy importantes, pero muchísimo. Porque hay gente que no logra conectar con esos testimonios de que yo era musulmán y me encontré con Cristo. Pues aleluya, aleluya. Pero pues yo no he sido así. Yo toda la vida fui católico. Otro dice, yo estuve preso 16 años y en la cárcel me encontré con Cristo y en la cárcel aprendí a valorar mi fe católica. ¡Aleluya! Pero ¿y qué hago yo que no he tenido eso? ¿Te das cuenta para dónde voy? Los testimonios normales son muy importantes porque la gran mayoría de la gente no ha tenido experiencias extremas. ¡Aleluya! Y repito y no me canso. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Por las experiencias extremas. Pero no todo el mundo, solo un porcentaje relativamente pequeño de personas tienen esas experiencias extremas. Hay varios santos que han destacado la importancia de las vidas y le sigo poniendo las comillas, ¿no? Las vidas normales. Los testimonios de vida normal. Uno de los santos relativamente reciente que se dio cuenta de esta fuerza fue el fundador del Opus Dei, San José María Escribá de Balaguer. Él lo llamaba la santificación de la vida cotidiana, de la vida que a veces llamamos la vida ordinaria. La vida ordinaria. Y hay un hombre muy joven que ha sido beatificado recientemente. Su nombre es Carlo Acutis. Carlo Acutis. Un muchacho que le encantaba la programación de sistemas. Italiano. Otro italiano que también murió joven era un muchacho que se llamaba Pier Giorgio, como decir Pedro Jorge, Pier Giorgio Frassati. Pier Giorgio Frassati fue un hombre impresionante de Santa Misa de Rosario y de practicar senderismo, como se llama hoy. Aquello de subir montañas, pues cuando no se utiliza gran equipo de montaña, ¿no? Como cuando se utiliza mucho equipo, pues hablamos de alpinismo. Pero cuando es prácticamente el solo impulso del cuerpo humano, pues eso es más senderismo, llamamos ahora. Pues Pier Giorgio Frassati era senderista. Senderista. Imagínate eso. Es decir, un muchacho, incluso por las fotos diría uno, no solo normal, sino bien, bien parecido, deportista, alegre. Esos testimonios también los necesitamos. No te me autocensures, por favor. No te autocensures. Que en mi vida no pasa nada. Mira, lo que ya ha pasado en tu vida, lo que ya ha pasado en tu vida, lo que Dios ya ha hecho en tu vida, alguien necesita escucharlo. No te descalifiques tú mismo. Hace un rato alguien escribía precisamente en estas intervenciones de ustedes, es una persona que nos cuenta que perdió a su hija. Perdió a su hija. Yo tengo el caso de una señora amiga, ella tuvo siete hijos, tres de ellos murieron. Espero que no hayan muerto más, pero a ver, tres de ellos en circunstancias distintas, tres hijos. Y yo estuve en los tres funerales, en las tres misas de exequias estuve. ¿Y cuál era el gran testimonio de esta mujer? A ver, ¿te parece poco? Mira el sufrimiento, la carga de sufrimiento de una madre perder un hijo. Ella ha perdido tres, todos ya en edad adulta. Y hay que ver la serenidad de su rostro. O había que verla en ese momento. Ella sonreía, no estaba loca, ella sonreía, en ese momento, oraba con un fervor increíble. Imagínate el testimonio que fue eso para tanta gente. Si ella, lo digo con absoluto respeto, porque es una mujer con la que además estoy muy agradecido por este y tantos otros testimonios que me ha dado, si ella enloquecida de dolor hubiera empezado a gritar de manera histérica y a decirle a Dios ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué? La gente lo hubiera entendido. La gente lo hubiera entendido. Pero lo impresionante es que en medio de su dolor, en medio de su sufrimiento, ella estaba pegada de Dios es que eso no se puede fingir. Antes dijimos el testimonio empieza por los ojos y los ojos de ella tenían paz, tenían serenidad. eso es impresionante. Entonces no menosprecies tu historia. Que el otro venía de un hogar de protestantes y se volvió católico, como el caso de John Henry Newman, pues impresionante. Sí, todo eso está muy bien, pero tu testimonio normalito también es muy importante porque tú estás mostrando que Dios acompaña tu vida. Los testimonios de perdón. Seguramente ustedes han oído hablar de este conocido cineasta español que tiene unas producciones absolutamente preciosas. Estoy hablando de Juan Manuel Cotelo. Él hizo un especial sobre el perdón y varios de los testimonios los grabaron aquí en Colombia. Un país que ha sido tan golpeado por la violencia, por la polarización, por las amenazas. Gente que perdió a sus hijos, a su papá, a su mamá. Y entonces ¿te imaginas el testimonio de lo que es ese perdón? Mira, a veces el testimonio tú lo puedes estar dando casi sin darte cuenta. Mira esta historia. Estas eran dos chicas, dos chicas amigas. Buenas, buenas amigas en su etapa de colegio, de secundaria. Y ambas querían aplicar para la misma universidad. Una tenía perfectamente claro qué era lo que quería estudiar. Para ella no había ninguna discusión. No me acuerdo cuál era la carrera de ella, pero supongamos que era, por ejemplo, enfermería. Ella tenía claro, yo quiero ser enfermera. Excelente. esa era una de las dos amigas, dos amiguitas, muy lindas ellas. Pero, en cambio, la otra, la otra estaba muy dudosa. Y como yo no me acuerdo cuáles eran las carreras de ellas, digamos aquí dos distintas. Digamos que ella estaba entre economía y biología, por decir algo. No es tan raro que la gente tenga estos momentos difíciles. y las dos iban para la universidad, una universidad muy grande aquí de mi país, y entonces una ya sabía que se iba a inscribir en enfermería y la otra estaba con duda de si economía o biología, biología, economía, qué hago, qué hago, qué hago. Iban conversando sobre esto y llegaron a la universidad, este par de amiguitas. Y la que estaba indecisa le dice a su amiga mira van a ser las cuatro, cuatro de la tarde, aquí junto a la universidad hay una iglesia donde yo he venido y dan misa a las cuatro. ¿Me acompañas? La otra no es que fuera enemiga de la fe, ni atea, ni nada de eso, pero le extrañó misa en ese momento, sobre todo pues que ya la tarde iba avanzando y pues tal vez iban a cerrar las inscripciones o tal vez iban a verse cortas de tiempo y entonces la mira y le dice misa hoy, pues no era domingo, esta estaba acostumbrada únicamente ir a misa los domingos y la que estaba indecisa responde es que yo procuro ir a misa siempre que puedo, casi todos los días, ¿no te había dicho? Y la otra abre los ojos y dice no y esta le dice y hoy más que nunca tengo que pedirle una luz a mi Dios y se la voy a pedir en la misa, ¿qué es lo que a él más le gusta? que yo estudie economía o que yo estudie biología, por supuesto ambas carreras son bellísimas y muy útiles a la sociedad, esa fue una conversación de dos minutos y pues entraron a la misa y luego fueron a inscribirse, pero tú te das cuenta cómo, cómo, en las cosas más sencillas en un momento así le dio un testimonio a su amiga básicamente que él estaba diciendo yo quiero que Dios me ayude a escoger o todavía mejor yo quiero que Dios escoja por mí Dios me conoce Dios me conoce Dios sabe cuál es la mejor opción yo me voy a poner en sus manos yo me voy a poner sus manos eso es muy bello le estaba dando testimonio y fíjate aquí no se trataba de algo espectacular impresionante cambio de religión cambio simplemente acompáñame a una misa eso acompáñame a una misa y estaba dando testimonio entonces el mundo necesita testimonios espectaculares sí sí el mundo necesita de testimonios normales sí 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 lo necesita unos y otros son importantes si tu vida es espectacular que quieres que te diga aleluya aleluya que bien me encanta y que ojalá seas el nuevo San Agustín la nueva María Magdalena fantástico glorioso es Dios pero si tu vida no es espectacular no te me vas a desanimar ni te vas a autodescalificar tú vive con fidelidad cada día y muestra con tu estilo de vida y muestra con esas palabras que a veces salen de un modo tan simple tan natural muestra quién es Cristo para ti eso lo utilizaba mucho Pier Giorgio Frasati del que he hablado antes estaban hablando con unos amigos de un partido de fútbol y entonces bueno vamos a hacer el partido próximo domingo a las 11 y dice Pier Giorgio a esa hora yo no voy a poder pero es domingo ¿qué te pasa? precisamente es domingo es la hora a la que yo voy a la misa algunos se ríen otros ya lo conocen y no se ríen ese es el testimonio el testimonio que él tenía que dar vamos a terminar esta esta sencilla conversación vamos a terminar comentando tres características que debe tener todo testimonio es posible que sea un testimonio ante cámaras como dijimos antes del señor Cotelo impresionante Juan Manuel dijimos ¿no? Juan Manuel Cotelo es posible que te filmen y que tu testimonio lo vean millones de personas es posible y eso hace mucho bien o también es posible que tu testimonio solo lo oiga tu mejor amiga o tu pequeño grupo de amigos con los que juegas al fútbol lo importante es estar disponibles ¿no? entonces ya se trata de testimonio macro o de testimonio micro hay tres características que debe tener un buen testimonio la primera y más importante la primera y más importante perdón es que el protagonista en esa película o en esa saga o en esa en esa historia el protagonista es Dios el protagonista es Dios es decir nosotros damos testimonio por lo que dijimos antes porque queremos que Dios sea más conocido que Dios sea más amado que Dios sea más obedecido para eso damos testimonio y por eso el gran protagonista es Dios a veces es fácil equivocarse en esto por ejemplo había unos retiros matrimoniales hace años una obra muy bonita pero a veces se cometía este problema que entonces daban los testimonios por parejas y mira lo que sucedía resulta que había en concreto una pareja que tenía una historia de superación de la infidelidad es decir en ese caso fue el hombre que fue infiel el hombre fue infiel y entonces cuando daban el testimonio pues el hombre de una manera pues muy valiente muy sincera decía yo fui infiel en mi matrimonio cuando le llegaba el turno a ella la esposa entonces la esposa daba el testimonio diciendo más o menos yo me tuve que aguantar durante tantos años y yo sufrí muchísimo y yo estaba protegiendo a nuestros hijos y yo y yo perseveré y yo hice y yo luché y finalmente le faltaba decir logré salvar este matrimonio eso no es lo que queremos de un testimonio el testimonio es para mostrar cómo es Dios el centro cómo es Dios el que ha hecho la obra cómo es Dios el que ha tomado su victoria en mi vida te repito sea en lo macro o en lo micro el testimonio ya lo dijimos es un acto de amor y es ante todo un acto de amor a Dios entonces esa es la primera característica de un testimonio el protagonista es Dios estás en un grupo de oración te piden que compartas tu testimonio el protagonista es Dios no es para que tú cuentes todo lo que tú hiciste o lo que lograste o lo que no el protagonista es Dios yo creo que eso ya queda claro segundo en el testimonio nosotros hemos de tener cuidado en la manera en la manera como hablamos del mal en la manera como hablamos del mal evidentemente en un testimonio o es pues lo más frecuente siempre va a aparecer algo que a nosotros nos faltaba porque precisamente si Dios es el protagonista pues quiere decir que Dios pues ha tomado victoria de un aspecto de nuestra vida pero hay que tener un poco de cuidado con eso en la manera de mencionar el mal ¿por qué lo digo? porque mira es muy fácil para el enemigo aprovechar incluso los testimonios para darse importancia te lo voy a decir de un modo más claro evita los detalles evita los detalles que no sean realmente indispensables para mostrar la gloria de Dios las personas que te escuchan sean muchas o pocas no necesitan los detalles algo se puede decir y se debe decir pero tú no necesitas entrar en detalles por ejemplo una persona que estuvo en la droga salió gracias a Dios de ahí no tiene que entrar en detalles sobre qué vivía cuando estaba drogado el adúltero no tiene que entrar en detalles de cómo conseguía sus parejas la persona lesbiana o gay no tiene que entrar en detalles de qué era lo que sentía y cómo se enamoraba o cómo la enamoraban en ese sentido el testimonio ha de ser pulcro recuerda que un testimonio es una obra de amor como el que presenta una ofrenda floral en el altar de Dios entonces cuida esa parte cuida esa parte del mal cuida sobre todo que haya morbosidad en la atención de las personas o haya exhibicionismo de parte tuya lo esencial hay que decirlo sí sí hay que decirlo no hay que entrar en detalles no hay que hacerle homenaje al mal es lo que te quiero decir entonces primera característica de todo testimonio vamos a que Dios es el protagonista segunda característica vamos a manejar con prudencia y sabiduría todo lo que tiene que ver con el mal y tercera característica no te pierdas en detalles bueno ahora me refiero a los detalles en general o como decimos en mi país no te vayas por las ramas no te vayas por las ramas una vez un joven en un retiro estaba dando un testimonio y él estaba hablando de lo difícil que era mantener la fe en su universidad y entonces empezaba a describir tantos profesores que eran hostiles a la fe pero entonces se perdía por las ramas que tal profesor nos daba tal materia de ciencia y entraba en una serie de ramificaciones de que era lo que decía el profesor la base del testimonio siempre es Jesús y de lo que se trata es de que haya un hilo que muestre que el Señor es el Señor de mi vida que llegó a ser el Señor de mi vida que hizo su obra maravillosa en mi vida eso es lo que necesitamos eso es lo que queremos que se muestre eso entonces no te vayas no te vayas por las ramas no hace falta en el libro de los hechos de los apóstoles se cuenta tres veces la conversión de San Pablo sabes una cosa nunca se va por las ramas entonces en resumen y vamos llegando al final de nuestro encuentro para la gloria de Dios un poco más de 500 personas estamos aquí conectadas que agradable que bello mire aquí Cristian Méndez Merlin mire lo que dice Dios es el protagonista cuida como hablas del mal no te vayas por las ramas perfecto oye que bien que bien yo siempre digo tomen apuntes pues ahí está la gente tomando apuntes de eso es de lo que se trata es un acto de amor es un acto de oración es un acto de caridad con el prójimo yo bendigo a Dios bendigo a Dios quiero contarles que varias veces he tenido que contar mi testimonio precisamente en mi canal de YouTube que está al servicio de ustedes se llama Fray Nelson ese canal ustedes pueden ver mi testimonio con todo lo que he dicho hoy yo no sé si mi testimonio quedó bien quedó bien o quedó regular seguramente se puede mejorar siempre se puede mejorar pero ahí lo tienes y lo comparto con amor decenas de miles de personas han visto ese testimonio y para mí pues es muy bello es muy bello sentir que que alguien pueda amar un poco más a Dios un poco más a Cristo Jesús un poquito más vamos a terminar con una oración estoy muy feliz estoy agradecido con Dios que me permite este espacio este espacio en Instagram gracias a las personas que se van suscribiendo ahí estoy viendo por ejemplo que Viviana Neto se está suscribiendo vamos a dar los últimos saludos mire desde Panamá Chitré te quiero Chitré tengo buen recuerdo de Chitré mire desde donde más desde donde más estamos en los últimos minutos y todavía estamos saludando personas a mí me encanta saludar a las personas y que nos sintamos conectados nuevamente Panamá desde Guatemala excelente excelente nuevamente Argentina San Antonio Texas que bien que bien gloria a Dios gloria a Dios vamos a cerrar con una oración vamos a pedir bendición y que nosotros seamos testimonios vivos que Dios sea el protagonista que Dios sea el protagonista amén lo estás diciendo tú también con una sonrisa yo te lo digo con una sonrisa dime que tú también estás sonriendo a ver dime que tú también estás sonriendo Dios es el protagonista Dios es el protagonista ahí estoy viendo una bandera de Ecuador Venezuela desde El Salvador me están invitando a Panamá desde Mocoa Putumayo te quiero Putumayo te quiero bendiciones padre muchas gracias vamos a hacer la oración padre Dios te bendigo porque tenemos una historia que contar porque cada uno de nosotros tiene algo por decir y eres tú el protagonista de nuestras vidas porque tú has hecho maravillas porque no hay nada más importante que podamos contarle al mundo nada más importante sino sólo esto que tu amor ha sido fecundo en nuestra historia gracias 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 Jesús te alabamos en este momento en este momento tú estás inundando de alegría mi corazón y yo te lo agradezco porque me hacía falta señor estamos viviendo tiempos difíciles son tiempos complicados señor hay mucha gente sufriendo por muchas razones toda esta pandemia y situaciones laborales y situaciones afectivas económicas familiares nos hace falta señor este baño este baño de alegría dime que tú también estás sonriendo y le estás diciendo a Jesús gracias 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 Jesús gracias gracias porque nos amas gracias porque tú quieres reflejar en nosotros y a través de nosotros tú quieres reflejar tu maravilloso esplendor tu luz incontaminada tu gloria gracias señor te bendigo por ese consuelo y gozo que traes a mi corazón y te quiero pedir señor que en este momento bendigas a cada persona que está conectada y a cada persona que pueda llegar a este mensaje bendice 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 señor pasa tu mano bendice mentes y corazones bendice los cuerpos enfermos bendice los corazones maltratados bendice las familias en crisis bendice a los jóvenes que se sienten solos o desorientados bendice a los enfermos en sus hospitales bendice a las personas que presentan trastornos mentales de cualquier clase que sean desde aquí te estamos pidiendo bendición señor y ponemos toda nuestra esperanza en ti jesús jesús con la sonrisa de mi amor con la gratitud de mi alma te pido un último favor toma mi mano toma mi mano para bendecir a estos hermanitos en todos los lugares donde están que sea este el momento de bendecirlos que cada uno pueda sentir un poquito de ese alivio de ese consuelo de esa fortaleza de esa paz que solamente tú das el señor esté con ustedes la bendición de dios padre hijo y espíritu santo descienda y permanezca para siempre no se les olvide hermanos suscribirse a los servicios que podemos ofrecer en el nombre de cristo no se les olvide hermanos que este compartir yo no lo llamo conferencia realmente es un compartir este compartir queda grabado en este perfil para servicio de todos ustedes y después si dios quiere lo publicamos también en nuestro canal de youtube hasta la próxima gracias por estar aquí y mucha paz y amor para todos y 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